Le cuento que en Houston, Texas, hay un personaje muy, muy querido que se convierte cada año en uno de los protagonistas de la Navidad. Se trata de Pancho Claus, una versión latina de Santa Claus, que durante casi 40 años ha estado dejando alegría y regalos a los residentes locales más necesitados. Pero ahora, Pancho Claus necesita la ayuda de todos para seguir con su tarea. Saludo ahora a Richard Reyes, conocido como Pancho Claus. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, Richard, ¿cómo ha sido para ti tratar de recaudar fondos para seguir llevando regalos e ilusiones durante esta pandemia? Pues ha sido una lucha, porque no tenemos ningún fundador de cooperación, por ejemplo. No hay gente que puede venir a voluntad, que quede en la casa, ¿verdad? No hay lugares como restaurantes, barras, festivos, fiestas, donde podemos poner cajas para recoger juguetes. Es algo tremendo que ha pasado, pero fuimos al co-funding y la comunidad ha respondido y nos ha ayudado bastante. ¿Y cómo convencer a la gente para que te ayude? ¿Qué es lo que más necesitas en este momento para poder realizar tu labor? Pues la gente sí tiene sus propias razones porque necesitan pagos de la casa, del carro, del trabajo, etc. Pero sí entienden que los niños no saben de eso. Los niños miran Navidad en televisión y tienen el mismo. Todos los padres también, aunque tienen otros problemas, sí tienen pena que sus hijos no van a recibir juguetes este año. La comunidad conoce ese problema y nos ha ayudado y han venido. Así que ahora también estás realizando recaudación de fondos a través de un GoFundMe, ¿verdad? Sí, seguro que sí. Pancho Claus, ¿qué te motivó a convertirte en Pancho Claus? Pues yo me creía aquí en Houston, no había muchos mexicanos en mi barrio, ni hablaba español yo. Y pues quería aprender más en mi cultura, me metí en un teatro que se llamaba Teatro Bilingüe. Y yo tenía una obra que se llamaba Pantoplau, y me dijeron, ¿de qué se trata esto? Y me dijeron, pues no lo has escrito, si usted quiere hablarle. En ese tiempo, 1980, Luis Valdez salió con una película que se llamaba Doot Toot. Aquí en Houston había muchos concursos de Doot Toot y Lowriders. Entonces, hice Pancho Claus como un pachuco que ayudaba en su comunidad. Pues qué bien y qué bonita labor la que hace. ¡Feliz, feliz Navidad! Gracias, igualmente. Qué bueno que existan personas como Pancho Claus en esta época navideña y siempre.